¿El programa que ustedes llevan adelante desde el hospital permite tener un porcentual o estadística de los casos que han ingresado y por años también? Sí, nosotros te podemos hablar de lo que es pacientes encontrados en el hospital, no en la parte privada. En lo que vamos del año ya van 26 pacientes que hemos detectado, tanto hombres como mujeres. Aumentó un poco con respecto al año pasado, es decir, tenemos por lo menos 7 pacientes más de lo que fue el año pasado. A veces baja, a veces sube, pero lo que sí te puedo confirmar es que la gente está viniendo mucho más a hacerse el testeo. Es decir, se están perdiendo los miedos, ¿sí? Y la gente viene más a hacerse el testeo. Una edad que te puedo decir promedio, te puedo hablar de entre los 33 a 40, 42 años, puede ser una edad promedio de las personas que se están encontrando. Que vienen por controles de embarazo o vienen por hacerse el test y es ahí donde se descubre. La salud pública en Río Negro y General Roca, a través del Hospital Francisco López Lima, realiza actividades e invita a todos ustedes para que se hagan el chequeo y así conocer de esa manera cómo estamos en relación a esta pandemia. Sí, el testeo que sale a la calle, digamos, en esta oportunidad es como para abrirlo a la gente, que se acerque más. Y es una determinación muy sencilla. Es una extracción pequeña en el dedo, una extracción de sangre y en 30 minutos tendríamos el informe. Así que por eso la invitación es para que la gente se acerque, que pierda el miedo, que no es una extracción agresiva ni nada. Es una gotita de sangre y con eso se hace el test.